Entre aplausos y abucheos, Donald Trump brindó su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, sorprendiendo a propios y extraños. Con un tono moderado hasta en la vestimenta, el mandatario recorrió sus temas de campaña, abriendo la puerta a una reforma migratoria, el recorte de impuestos para los sectores medios y un nuevo sistema de salud que reemplace al Obamacare. Si pasamos del actual sistema de inmigración de personas con baja capacitación y adoptamos un sistema basado en mérito, tendremos muchos beneficios. Lejos de su tono agresivo y polémico, el líder llamó a renovar el espíritu estadounidense, instó a combatir al terrorismo del ISIS y brindó un claro apoyo a sus aliados de la OTAN. Mi trabajo no es representar al mundo. Mi trabajo es representar a los Estados Unidos de América.